Música Vale, pues ya está Uy, uy Que me mato Es que se me han movido los cojines de sitio Ay Y si, los cojines Los cojines, no los cojones No, 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 es diferente No me llamo a confundir términos He dicho los cojines Que le he dado una patada a los cojines Y se me han puesto congelado Teníamos la puerta Tenía que haber puesto la otra, tío No he borrado nada Fondo izquierda no hay nadie Uno menos Fondo derecha Muerto Bueno Eh, uno medio, uno medio Muerto Que buena, Trishon A tomar por el culo, tío Queda uno, eh Este está para aquí tirado, tío Me la juego Míralo arriba de esto todo Allá arriba Ah Esa está la ronda, ya vale Buenísima Esa no, que yo morí Que hace la cucaracha, eh Fragándose los huevos contra el redecilla Ah, me encanta Ya paso, inside Vale Buscar y destruir A mí no me cortes el rollo de esa manera Que te corto los huevos, eh Cuidado con el... Vale, yo por derecha Yo estoy con el toro siempre Yo cierro, lo cierro Uno menos Vale, nada Es el tiempo que acaba Ese me sería, ese me sería uno tocado, eh Arriba No, no, que no, madre Me mató uno en vagones Soy tres para dos, eh Ahora da la vuelta No, no No pasó, eh No, vale, vale Eh, derecha, eh Muerto Sí, sí, maltrito Yo estoy mirando a él, también No, tirado Debajo a blanco, eh Vale Él tiene que ir Con la AK con Témica Míralo, míralo No, no, tío No, tío No vayas, inside No vayas, te puedes ganar sin ir No, pero te queda temblar Que en el B no puede ir Bueno, vale Ya, tío, porque estaba cogiendo el puto arma, tío Lo siento, tío La misma, ¿no? Sí Voy a cubrir de derecha a fondo izquierda Si no me fallan los cálculos No, pequeño Saltaba un monte a mí, ¿no? A mí, ¿no? No veo a nadie Ni en la ventana de Owens Ni en el fondo de izquierda Eh, acá salta desde el piso, eh ¡Venificio, Owen! Me mata, tío Saltó desde el piso a segundo, eh ¡Hala! Pero qué rata del danger es, tío Son unos mancazos, tío Los Unión Cobra, eh Lo tío arriba, tío Es una verdad que hay que esconderse Ya, ya, ya Te pasa por ahí, va así Te va a la izquierda Te va, Antonio Está tocado una bala, eh Está ahí, está ahí Buena Y si me cerro la puerta Ah, te notas No, tío Tenía uno en el lado y otro en el otro Tenía... Es que el cabrón tiene escudido Me saltó como no tiene nada ¿Tú oye eso? No, pero si no me mataba eso, me mataba el del otro lado Que había otro Venga, 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 venga Defiendan el objetivo Si tierras tú, Galaxi Sí, sí, sí Cuidado que antes de ir a las dos, ¿sabes? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta ahí, aguanta ahí He muerto, uno en vagón y uno abajo ¿Dónde están, tío? Ay, si me había escondido Sigue en la izquierda, eh Sigue en la izquierda, eh Sí, déjame, ¿qué pasa? ¡No muere! Por Rafa Por 3, Galaxi ¡Está que dice así que dispara, eh, tío! ¿Cómo podemos ganar? ¿Cómo es cuando queda dispara, menino? Si, lo vi tarde ¿Qué? Me preparaba más rápido, tío Cambio de bando Buscar y destruir Creo que siempre se pone uno El segundo piso de nowhere o abajo, eh Para matarme a Mickey, tío ¿La bomba qué? Sí, sí, tranquilo, tranquilo También ha llegado Cuidado Uno se sube al tercer piso, eh No veo a nadie En el tercer piso, tío Qué hijo de puta Uno es un D, tío No, tío Estaba ahí, tío Ah, muerto uno de izquierda ¡Mierda! Justamente, no Estás campeando Pero duro, tío Venga, callao Ya, nada, se quito Pegando Joder Joder ¿Cuándo me he ido, tío? ¡Pierda! ¡Pierda! Al fondo Tengo soltado ¡Qué vaga! ¡Triple accesorio, tío! ¡Madre del amor hermoso! Ya hay que ser ruina, tío ¡Mierda! ¡Ah, va, eh! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, venga! Estamos a un arroz No solo, vamos Buscar y destruir Voy a cambiar de ruta Voy a ir por el subterráneo ¡Defiéndanle el objetivo! ¡Oh, no, no, no! ¡Madre mía! Cuidado Ha ido ahí, eh Hitmarker con la piña me han hecho ¡El tiempo se acaba! ¡Doble! ¡Bueno! ¡Triple! ¡Buena! ¡Buena! Y tengo al otro por aquí Sí, sí, sí Estás mirando yo también No te maten, eh ¡Pull! ¡No! ¡No! ¡Me lo creo! Podemos sin ejercicio El último, el último, ¿no? ¡Dios! Como suba el vídeo Me cago en mi puta madre Vais a flipar Me chupó una bala el hijo de puta Por eso no lo maté Me puse a recargar, ¿sabes? Pensando que ya estaba muerto Esas son las grandes hazañas de Antonio ¡Buscar y destruir! Mira, confiarte en esta izquierda Dejadme la bomba y hacemos la dea ¡Destruyan el objetivo! ¡Bomba adquirida! Ah, entonces yo ocurro izquierda, eh Cuidado con el que siempre se sube en agua ¡Uno a uno! ¡No! ¿Qué dices? Izquierda, tío, ahí me mata Sí, yo no en rojo, ¿sabes? Mira, acuesta todo a mi hijo, tío Debe cumplir la misión, soldados Hay uno que está cubriendo derecha del todo, eh Mira, mira, mira No muere, tío Estamos cataos ¡No, tío! Medio, medio Por eso no quiero hacer nada, tío No me gusta hacer nada, tío El pobre este que no ha matado a un carajo, tío Que tú que pones a ruser ¿Quién? ¡Mirad cómo sigue tratando de espasmos a un muñeco! ¡No, yo no diría! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué locura, tío! ¡Es el único que le está salvando! ¡Que va para el rojo, tío! ¡Por favor! ¿Tú te has avisado antes de empezar la ronda, capo? Me conmocionan, eh Ahí no por la pía Ahí no pía Estoy mirando la pía, eh Uno que ha pirado de vías, eh Por la parte de blanco ¡Chuf! La que le acabas de escoger a tú Uno en vías ¡No! ¡Hasta ha tocado! ¡Hasta ha tocado una bala, eh! Muerto Y me lo quita ¡Muerto! ¡Me queda uno! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ayuda, ayuda! ¿En serio? ¿Dónde está? Para ver si... Porque lo mate En vías En vías... Del otro lado, inside ¡¿Has visto?! ¡Está aquí, está aquí! ¡Qué buena! ¡Lo matas de dos balas! ¡Lo matas de dos balas, inside, chaval! Lo hinchó, lo hinchó el trito antes ¡No, pero no le toqué! Toma, dos balas ¡Conexión player! Ha sido falsísimo, tío Le he visto Le he hinchado a tiro Y no le he dado ni una, tío ¡Conexión player! ¡Disfruta de God! ¡Ghost! ¡Madre mía, Tete! Cuidado Cuidado que siempre uno Cubre izquierda, eh Contra Vale, vale Yo voy por izquierda ahora ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa para dentro de respawn! Muerto uno no, güey Tiene uno por ahí, Galaxi Tiene uno por ahí, Galaxi Que me hazota el de algún día Muerto ¡Bueno! Cuidado, que no mate Está tomado, está tomado Muy tocado ¡Muerto! Muerto, muerto, va Voy a colocar, eh Ese es el que queda, el que queda pero yo sigo diciendo que está molado pero la más la epic y camas siendo las estrictos en la partida anterior vale yo cubro derecha como venga por subterráneo chaval me va a cugrir el tiempo se acaba algo me dice que está por subterráneo a mí también subterráneo otro menos blanco 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 arriba eh se acaba de tirar si 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 muerto la abstencia tío puto antonio tío a la cabeza eh ya 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 y justo y me hago el full team o sea justo dejo de apuntar y aparece el sopla polla bueno creo que te iré un poquito más del carrito y emite tres kiura en full team partida hasta mía fíjense al mando para informarme en motivado Joder El locura me envíe un mensaje Me hice feo por la cara Que te? Que te ha dicho el locura? Y yo que hice Javi? Dime Ehhh eso es nada po Te queda mucho o que? A ver espérate un momentito que corto esto